Yo soy un Carlito, yo soy de barrio, no tendré calle como vos dijiste, pero yo soy de barrio, 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 yo chiflo en la cancha. Me equivoco si digo que sos la mujer del verano. ¿La mujer del verano? No sé, la mujer del escándalo sería bueno. Porque cuando yo nací, me arrullaron con un vals. Mis primeros pasos fueron en tango y mi vida, una mi lobo. Ella sabe mostrarme el mundo, y eso no la hace una creída. La fama, que cuando no estás preparado, que casi nunca estás preparado por una gran fama, es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿Cree que no vale la pena esa herida que nos cierra mal? Pero yo me enamoré siempre de los cómicos. A mí los cómicos me arruinaron la vida. Chiste. Tarantarantan. En esa zona se navegan lindas, que finalmente uno aprende más. Doy la vida por mi hijo. Secretos de esta vida. ¿A mí qué pueden hacer? Hoy brisa sobre el mic de El Pueblo Quiere Saber Todo, Carmen Barbieri. Bueno, no, no, me placer que tenemos. Carmen, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias por invitarme. Hacía mucho tiempo que queríamos que vengan a hacer el programa. Pero yo dije eso, que me trataban mal, por eso no venía. Sí, no, no era eso, no. Lo que pasa es que hacen muchas bromas, y a veces quizás algunas bromas, cuando estás pasando un mal momento, ya no tenés humor en ese momento. Yo soy una mujer que, gracias al humor, sobrevivió a todo. Sí. Federico, tu hijo, te recomiendo que vengas al programa, ¿no? Me acaba de decir que les mando un beso a todos. Estaba entrando a ver Maléfica, y dijo antes, te equivocaste, porque yo tengo una agenda enorme, y no le dije que venía acá. Dice, pero vas a Duro de Domar, te van a tratar divino. Me dijo, estate tranquila que no van a decir nada de lo que vos dijiste. ¿Y dónde era? Y no, es que le mandaba un beso y los ama, de verdad, porque me habló de Vos Maravillas, un cómico tenés para la próxima temporada. Le digo, bueno, vamos a ver. ¿Te imaginas? ¿Otro cómico en mi vida? Los cómicos no me hacen gracia. ¿El sueño de mi vida es estar en la puerta del teatro, la foto, viste, y se que están así? Sí, pero no, yo nunca los pongo así, conmigo no. Verás otros teatros de revista. ¿Cómo es la foto? ¿Cómo es la foto? Ah, sí, como que... No, pero esas cosas que hacen... Sí, va, me encargo, por favor. Vamos, traje blanco. Gran comediante, Eduardo. Ya lo sé, ya lo sé. Te lo podés llevar a hacer en temporada a Mar del Plata. Sé que sí. En serio. No hacía falta que mi hijo me lo diga. Ya sé que sí. Bien, vamos a arrancar con las preguntas. Los televidentes también van a estar participando a través de las redes sociales. El pueblo quiere saber absolutamente todo con Carmen Barbieri. La primera pregunta, vos sos hija de un recordado actor, humorista, músico, de la época que para subirse a un escenario había que saber hacer muchas cosas. Tu padre, Alfredo Barbieri. ¿Qué opinaría tu papá, que fue un gran artista del teatro de revistas, si te viese ahora vos casi protagonizando un reality con tu familia, con Santiago, con Federico, con la hija de Santiago? ¿Qué opinaría? Bueno, esto empezó hace tres años. Sí. Y ya está terminando, creo que la saga... Creo que no va a haber más. Creo que esperemos. Pero una vergüenza terrible. Mi papá no vivió esta época de sentarse en la tele y... De la hiperexposición. No, no vivió esa época, no, no. Por suerte no. Por suerte no la vivió. Hubo algo que te diga... No sé cómo lo hubiese manejado él. De mí no me... No, pero algo que me dice, me vi acá en televisión diciendo esto, siento un poquito vergüenza. No, 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 no siento vergüenza de nada de lo que hago. No, porque estoy segura cuando lo digo. No lo digo, digo, ay, lo dije sin darme cuenta. No pensé lo que estaba diciendo. No, no, no. La tengo reclara lo que voy a decir. Y qué voy a contestar, y lo que quiero contestar, y lo que no quiero contestar. ¿Y cuánto tuvo de responsabilidad para que se desplegara todo este show mediático de su familia al haber participado en los programas de Tinelli? No, nada. Nada. No, yo ya soy mediática desde que nací. Tinelli no tiene la culpa. Al contrario, Tinelli... Pero tal vez eso lo potenció. Yo no le digo nada a Tinelli. Le agradezco mucho. Muchísimo, muchas cosas. A Tinelli, lo último que le puedo agradecer. Mirá, el último año de Tinelli, que yo estuve ahí, que estaba la supuesta amante de mi marido, mi hijo bailando. Era duro enfrentarse a estas parejas que bailaban. Pero yo le agradecí el primer día que lo convoque a Federico por cuarta vez, porque lo había convocado muchas veces. Lo había convocado muchas veces. Porque lo sacó de una gran tristeza que tenía de la separación de sus viejos. ¿Quién no cuando se separan tus viejos? Pero él imaginó que nosotros dos íbamos a vivir toda la vida juntos. Porque nunca hubo una pelea en mi casa, nunca un grito de verdad, nunca nada que le llamara la atención. Y es más, a mí también me pareció raro que Santiago un día se vaya de casa. Y entonces este tema lo tenía muy tirado, muy bajoneado. Y Tinelli lo llama, lo convoca. Él empieza a entrenar de una manera diferente. Se dedica, vive en Ideas del Sur, cinco horas por día o seis. Y la gente de Ideas del Sur lo tomó como una familia y él lo salvó de muchas cosas a mi hijo. Él está viviendo ahora ahí en Ideas del Sur, ¿no? Sí, vive ahí. Y Tinelli le da de comer. En ese momento vivía en Ideas del Sur. Cuando vos, mirá, ojalá nunca hagas... No. Digo, ojalá nunca hagas el bailando por el tema de lo que hay que ensayar. No, no. No, dejá la mitad de la vida ahí. La mitad de la vida. Bailo, bailo, pantosamente. A ver, sí. Sí, Carmen. Bueno, veíamos un poco ahí en la apertura un informe sobre tu vida. Los últimos diez años han sido televisados, todos sabemos sobre vos. ¿Diez años? Sí, los últimos diez años de tu vida, casi todo lo que pasó, pasó televisado y lo sabemos todos sobre tu propia vida, tu vida privada. ¿Hay alguna droga en salir en televisión? ¿Se puede vivir sin la droga una vez que entrás, Teresa Martinita? ¿Se puede? El año pasado no hizo Tinelli el programa y me habían convocado antes sin saber que no lo iba a hacer. Y este año, cuando empezaron a armar su programación, fui una de las primeras convocadas para bailar y estar en el jurado. Cuando bailaba me iban a reemplazar y después los demás días iba a estar en el jurado. Y dije que no. Bueno, pero no porque no quiero estar en el programa de Tinelli, me encanta estar en el programa de Tinelli, amo y agradezco siempre. Pero necesitaba solamente hacer teatro y por eso dije que no a tu cara me suena también. Bien, vamos a ver un momento en donde para muchos quizás expones más de la cuenta a Federico. ¿A Federico es? Sí, sí, bueno, en la totalidad. A ver. Mi vieja me expone mucho a su vida en la televisión, muchísimo, muchísimo. Y yo tengo un problema con ella y a los 10 minutos lo sabe el país. Los crímenes de familia son perdonables. Intento que tener una relación con mi viejo de no hablar de ella. Yo cuando voy a hablar de mi viejo no hablo de ella. Lo mismo pretendo nosotros dos. Carmen, viendo justamente el type recién, las declaraciones de Fede sobre esto de que medializás mucho la vida. Porque él no, ¿no? Él no viene, no se sienta acá, no habla. No, bueno, pero no lo conocimos hasta que no explotó todo esto, ¿no? Y se empezó a hablar bastante de Fede. ¿No sentís que de repente expusiste mucho la vida de él, más allá que después él se sumó, ¿no? La vida de él, nunca hablo de la vida de él. Hablo de mi vida, que por supuesto es nuestro hijo. Hablo de lo que nos pasó en pareja a nosotros. Lo que pasa es que él en un momento pasó de ser hijo a ser el amigo, el hombre que me abrazó en los momentos más difíciles de mi vida. Y no estuvo mal, es lo que sintió él hacer. Pero también se sentó en un programa de televisión y habló y también me encaró. Así que si vamos a criticarnos entre la familia, él también es mediático. Porque está en el medio y se presta. Recuerdo ese episodio en Showmatch donde vos empezás a encarar a la amante de tu marido y entró Federico al piso a pedirte por favor que pararás con esa situación. No, entró como a pararme a mí. Pero también él me paró el carro. No sé si lo tendrás. Carmen, tengo un volantazo. Sí. Vos dijiste que lo que te conquista es el humor. Sí. Así que primero un consejito. ¿Vas a decir que soy bipolar o te lo permito? Primero un consejito y con Mariano Hamilton por ahí no es el camino indicado. No, me vas a tratar mal después de todo lo que dijiste de vos. Mirá el taco que tengo. ¡Epa! Mi pregunta es porque yo no sabía y me enteré hace poco. ¿Fue el humor lo que te enamoró de Jorge Porcel? Sí, sí. Casi todos mis amores pasaron por el humor. Primero me encanta el humor, vivo del humor, nací dentro del humor y lo que me enamora es el humor y después voy conociendo a la persona. ¿Pero el humorista, en la vida privada, ¿el humorista es gracioso o es osco? No, según que mi papá era un hombre muy callado y muy triste. ¿Cómo era Jorge Porcel como pareja? Era un hombre, era tirano, Jorge. No me gusta hablar de las personas que no están, pero... No es un tipo de los más queridos, ¿no? De esa época de los capocómicos. De la época de Altavista, de Porcel, que son tipos muy queridos, muy recordados. El caso, lamentablemente, porque a mí me causaba muchas gracias, Jorge Porcel, lamentablemente no lo recuerdo. Pero no, no mezclemos. Porque esto es como River y Boca. Entonces, no es River y Boca, digo. No lo mezclemos, porque el tipo en el escenario y en la televisión era Gardel. Y eso fue lo que te cautivó. No, no, yo lo empecé a conocer cuando empecé a trabajar en el Maipo con él. Yo era bailarina destacada. Era la primera bailarina de Pedro Sombra, un coreógrafo en su momento muy importante. Ustedes son muy jóvenes. Yo no. Bueno, ¿recordás a Pedro Sombra? A ver, dos palabras de Pedro Sombra. ¿Quién era? ¿Quién es hermanastro de quién? Vamos, vamos, dejemos pensar. Porque entonces yo no me acuesto con vos. Algo con Nelly Alomato. Si yo había dicho me gustaba que era inteligente. Algo con Nelly Alomato. Algo con Nelly Alomato. ¿Quién era? Ramona Galazza. Mirá, ¿quién lo dijo? Bravo, un chico joven. A ver, tiene problemas. Pasa que ya tiene problemas de memoria. Tiene problemas de memoria. Bueno, yo era la primera bailarina. Pasé a hacer primero Naniti Moico, Guadalupe. Pasamos a hacer las primeras. Primeras bailarinas de su grupo. Y entonces yo trabajaba en el Maipo. Y él hizo un trabajo fino, tranquilo. Yo llegaba a las cinco de la tarde al teatro, todos los días, a tomar mi clase. ¿Igual que las chicas ahora? Igual, sí. La misma. Y a maquillarme. Y, bueno, ponía mi música. Y él, que sabía que llegaba a esa hora, llegaba a esa hora y me chamullaba. Me hablaba, me contaba. Un hombre muy inteligente, un hombre muy talentoso. Un hombre que cantaba y un oído y un músico espectacular. Un gran pintor. Me enseñó mucho de pintura. Ah, mirá. Fue una relación formal o era la novia, digamos. No, no, no. Él estaba casado y se separa y nos vamos a vivir juntos. Es decir, me echaron de mi casa a mí. ¿Tu viejo le ocurrió con un arma? No, mi papá nunca tuvo un arma. Y se lo voy a discutir a Luis Altura. Está el minto, ¿no? ¿Eh? Está el minto de lo que dice Guillo. Claro, que en una gira lo fueron a buscar, una cosa así. No, no, no. Me encanta porque hace tanto que pasó que ahora no fue ni en una gira, nada. Mi viejo lo quería matar, de verdad. Ah, bueno. Pero no tenía un arma. Mi papá nunca tuvo un arma. Entonces andaba con una... ¿Viste esas que se sacan? Es un cuchillo, una navaja. Una navaja. No es una navaja. Una sevillana. No es navaja. ¿Qué tiene el tapador? Porque eso que tiene multibusos sale como una puntita. Y él le decía a Julio de Gracia que era un cómico. Sí, claro. Sí, claro. ¿Lo sabés quién es? El hermano de Alfredo de Gracia, ¿no? No, de Alfonso. Alfonso. Ah, pero no me siento. Yo creí que... ¡Ven de la pastilla al abuelo! Perdón, perdón. De acuerdo, más o menos. Dos a cero, ¿eh? Dos a cero. La señora se hace perfecta. Trabajó en... Por venir. ¡Dale! ¡Ya está! ¡Egrata dulce! ¡Pámen, encámen! ¡Pámen! En la primera película estará. ¡Déjenla! ¡Pará! Logró poner nerviosa a Caritas. ¿Vos creen que ya te ayuden? ¡Está colorado! ¡Está colorado! En la primera parte de León. En la primera parte de León. No, en la parte de León. Pero fue... Te vendés como inteligente vos, ahí pifiás. Ahí pifiás. En fin, Bojarrita, de la aventura. Lo caroco hace suicidado. ¿Perdés ha preguntado? Sí, bueno, bueno. No quiero entender. Bueno, le dijo entonces, por ser... Mi papá le dijo a Julio de Gracia, lo voy a matar. Y sacó ese aparatito, que era una navaja así chiquitita, y le dijo, lo voy a matar. Me dice, con eso no vas a llegar ni a un órgano, le dijo. A mi papá. Y mi papá igual insistió, fue a la puerta de Canal 11, donde yo estaba con él. Mirá, el único que está vivo, que lo puede contar, y siempre los nombres, le mando un beso. Es hábito. Y no se muera. Más o menos. Más o menos. Ernesto Arraiz. Ernesto Arraiz, su representante, socio de Pepe Parada, ¿sabés quién fue Pepe Parada? Estaba siempre en fechoría, comiendo con... Pepe Parada, un gran representante, de todos los grandes, de todos los grandes, de Olmedo, de Porcel, de Susana Jiménez. ¿El hermano de quién? A ver. Emilio Dicen. ¡Se lo voy a dar! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Se lo acaban! ¡Se lo acaban! ¡Se lo acaban! ¡Se lo acaban! Y entonces, fue a la puerta de Canal 11, sabiendo que salíamos nosotros, esperándolo a Porcel. Yo primero lo veo a mi papá, me quedó helada. Y entonces, lo encara a Porcel, lo mira en la cara y dice, ¿cómo salís con mi hija? Sí. Y él se saca la alianza, porque ya estaba, se paró que tenía la alianza. Se saca la alianza y la tira a la calle, Porcel. Y dice, sí, la amo. Nos vamos a ir a vivir juntos. Y entonces, mi papá le dice, no, no quiero, no te quiero, no te quiero. Y él le dice, ¿por qué? Porque sos gordo. Yo ahí me río, pero yo voy a creer lo que estaba viendo. Dos cómicos peleándose, son cómicos. ¿Por qué no me quiero? Fijo y gordo. Porque sos gordo. Vamos a ver, Choclea, un momento, fíjate, mirá el monitor y aparecés cantando con un tal, fíjate. Ay, me voy a ver si es esto.